Tras el fallecimiento de Jesús, ocurrieron una serie de eventos extraordinarios. En primer lugar, un fuerte temblor sacudió la tierra. La misma creación parecía reaccionar ante la partida de Jesús, se cuenta que un terremoto se desató y las rocas se rompieron, como si la naturaleza misma se estremeciera ante la pérdida del Hijo de Dios. Según el Evangelio de Mateo, la tierra tembló y las rocas se fracturaron, lo cual sugiere que este fenómeno fue una poderosa respuesta terrenal a los eventos divinos que tuvieron lugar en el Calvario. En segundo lugar, se produjo un fenómeno inusual, las sepulturas se abrieron. El Evangelio de Mateo narra un evento que no se encuentra en los otros evangelios, las tumbas se abrieron, y varios cuerpos de santos, personas que formaban parte del pueblo de Dios y que habían fallecido, resucitaron y salieron de sus sepulcros. Después de su resurrección, estos santos entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se manifestaron ante muchas personas, como se describe en Mateo 27, 52-53. Si bien los terremotos pueden causar daños en las tumbas, especialmente considerando que a menudo estaban talladas en roca, la resurrección de estos cuerpos solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. Esto sugiere que, aunque Palestina está ubicada sobre una importante falla sísmica y los temblores no son inusuales, la combinación de estos eventos, junto con la ruptura de las rocas de las tumbas, proporciona otro testimonio significativo de la importancia de la crucifixión de Jesús. Pronto, otro terremoto testificaría otro evento divino de gran relevancia, la resurrección de Jesús. El relato único de Mateo sobre estos eventos resalta el triunfo sobre la muerte que se logró mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Aquellos que resucitaron son descritos de manera literal como personas que habían fallecido, utilizando una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos cuyo destino eterno está asegurado. Tal como se narra en el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de estos santos y su aparición en Jerusalén son un testimonio palpable de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz y de su resurrección posterior. La designación, personas santas, probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, destacados héroes y mártires de la historia de Israel, elegidos para llevar un testimonio milagroso de estos eventos. Su manifestación ante las personas en Jerusalén atestigua la victoria sobre la muerte en su resurrección y en la de ellos. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús como el primero en resucitar de entre los muertos, como se menciona en 1 Corintios 15, 20-23. Cristo ha resucitado de entre los fallecidos y se ha convertido en el precursor, siendo el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal, prefigurando la resurrección de aquellos que han fallecido. Al igual que el pecado entró en la humanidad a través de un hombre, Adán, la salvación entra en la humanidad mediante el sacrificio de Jesús, y todos serán renovados en Cristo. Sin embargo, cada uno resucitará en su debido orden, primero Cristo como precursor y luego aquellos que pertenecen a Cristo, resucitarán con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos individuos, que ocurrió después de la resurrección de Jesús, representa un adelanto de la resurrección que todos los seguidores pueden anticipar a través de la muerte de Jesús. Ha surgido un nuevo día en el cual la muerte ha sido vencida por la muerte misma, permitiendo la resurrección hacia la vida eterna. Es importante destacar que esta resurrección de aquellos enterrados en esas tumbas ocurrió solo después de la resurrección de Jesús, y estos resucitados ingresaron a Jerusalén, donde se manifestaron ante numerosas personas, dando testimonio de la liberación que la resurrección representa. La Biblia no proporciona claridad sobre si los santos que resucitaron volvieron a fallecer o ascendieron al cielo junto con el Señor Jesús. El fallecimiento del Hijo de Dios tuvo un impacto incluso en la naturaleza misma. El elocuente predicador Charles Perkins señaló que, aunque los corazones de los hombres no respondieron a los angustiosos gritos del Redentor moribundo, las rocas y lo hicieron. Las rocas se resquebrajaron, a pesar de que Jesús no murió por las rocas. Estas rocas demostraron una mayor sensibilidad que los corazones de los seres humanos por quienes Él derramó su sangre y se sacrificó en la cruz del Calvario. Es plausible interpretar que Mateo deseaba que reconociéramos que el temblor ocurrió el mismo día de la crucifixión de Jesús y, posteriormente, en el día en que se manifestó como el poder renovado de una vida resucitada. Fue un evento tan intenso que permitió el retorno de algunas personas piadosas que habían fallecido. Este es uno de los episodios más inusuales dentro del Evangelio de Mateo y es importante destacar que no se menciona este acontecimiento en ninguna otra fuente aparte de Mateo. Tercero, un evento sobrenatural tuvo lugar, el velo del templo se rasgó en dos partes, como se relata en Mateo 27, 50-51. En ese momento, Jesús clamó con gran voz y entregó su espíritu voluntariamente, liberándolo soberanamente de su cuerpo de acuerdo con el plan de su Padre. La cortina que ocultaba el lugar más sagrado del templo se rasgó de arriba a abajo. Esta cortina era el único elemento en el templo que marcaba la separación entre la zona sagrada y la parte más sagrada del recinto, y simbolizaba la distinción entre Dios y la humanidad. El libro de los Hechos capítulo 6, versículo 7 menciona que en los primeros tiempos de la iglesia, muchos sacerdotes abrazaron la fe. Es posible que este evento con la cortina rasgada haya transmitido a estos sacerdotes la magnitud de la obra de Jesús. También es factible que se haya convertido en un conocimiento compartido entre los creyentes. Según Hebreos 9, 1, 9, en el templo, un velo separaba el lugar santo de los santos, es decir, el área que representaba la presencia divina en la tierra del resto del templo, donde habitaban los hombres. Hoy en día, Cristo se presenta como nuestro sumo sacerdote supremo, y como creyentes en su obra consumada, participamos en su excelso sacerdocio. A través de él, podemos acceder al lugar santísimo, como se menciona en Hebreos 10, 19-20. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Esto significa que, a través de la obra de Jesucristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Cuando contemplamos esta escena, vemos una imagen simbólica de la carne de Jesús siendo separada por nosotros, de manera similar a como el velo se rasgó por nosotros. El libro de Hebreos ofrece una explicación profundamente reveladora sobre el significado detrás del rasgado del velo. El velo que siempre colgaba en el templo simbolizaba la constante recordación de que el pecado hacía a los seres humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se realizara sólo una vez al año, además de los numerosos sacrificios diarios, ilustraba poderosamente la realidad de que los sacrificios de animales no podían expiar ni eliminar verdaderamente el pecado. Gracias a lo que Jesucristo logró en la cruz, los límites que solían separar a Dios de la humanidad han sido eliminados, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4, 14-16 señala que tenemos un gran sumo sacerdote en Jesús, quien traspasó los cielos y puede compadecerse de nuestras debilidades, ya que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en momentos oportunos. Esta bendición oportuna llega justo en el momento adecuado. El cuerpo de Jesús fue dividido al igual que el velo, ambos simbolizando que ahora podemos acercarnos a Dios con audacia. Contamos con un sumo sacerdote que preside en los tribunales celestiales para asegurarse de que los creyentes tengan un acceso sin restricciones. En el momento de la muerte de Cristo, la densa cortina que separaba las dos principales áreas del templo se rasgó de arriba a abajo por una mano invisible. La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por fuertes temblores en la naturaleza, como si existiera una conexión emocional entre la creación inanimada y su creador. Antes de continuar con este video, si te han inspirado las palabras que hemos compartido hasta ahora, te invitamos a bendecirnos con un me gusta y a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Dicho esto, continuamos. En el cuarto acontecimiento, una oscuridad envolvió toda la tierra. Según Mateo 27, durante 3 horas y 45 minutos, desde la hora sexta al mediodía hasta la hora novena a las 3 pm, la oscuridad se extendió sobre toda la tierra. De esta manera, se cumplió la profecía de Amós capítulo 8, versículo 9, que declaraba, en aquel día, declara el Señor Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Las personas a menudo buscaban señales celestiales relacionadas con Cristo, y ahora tenían una, aunque esta señal implicaba la oscuridad que cubría sus ojos. La oscuridad persistió hasta la hora novena, alrededor de las 3 pm, incluso cuando normalmente el sol brillaba intensamente debido a la luz de la luna llena. No pudo haber sido causada por un eclipse, ya que este fenómeno no puede ocurrir durante la fase de luna llena. La intervención divina inmediata no sólo resultó en esta oscuridad, sino que también debemos recordar que en ese tiempo, el conocimiento astronómico era limitado. Flavio Josefo también menciona un terremoto, lo que sincroniza su relato de manera cercana con la narrativa bíblica. La creación misma no podía sufrir daños después de haber sido creada por su propio creador, por lo que, simbólicamente, el sol, testigo de las acciones de los malvados, retiró sus rayos. La oscuridad que se desencadenó en este momento crucial podría tener varios significados. En la antigüedad, la oscuridad estaba relacionada con el duelo y se asociaba con la muerte de líderes destacados. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían interpretar esta oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era vista como un signo del juicio divino. En el quinto evento, el soldado encargado de supervisar la ejecución se dio cuenta de la inocencia de Jesús. El centurión y los soldados que custodiaban a Jesús observaron el terremoto y los sucesos que estaban ocurriendo. Llenos de temor y asombro, declararon, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, Mateo 27, 53-54. La responsabilidad del centurión era garantizar una crucifixión sin problemas ni complicaciones. Por lo general, estaba al mando de un centenar de soldados durante la crucifixión y era un soldado experimentado cuya valentía e inteligencia lo habían llevado a ocupar una posición de alta jerarquía militar. Era necesario que fuera imperturbable y eficiente en su papel, ya que estaba sujeto a las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan extraordinaria que incluso un centurión romano de corazón endurecido reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Esta conclusión implicaba que Jesús era inocente de los cargos en su contra. De hecho, Jesús estaba en la cruz precisamente por esa razón, su inocencia. El centurión debe haber experimentado un torbellino emocional, ya que acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no fueron palabras pronunciadas por un novato asustado, ni expresiones temblorosas de un recluta fácilmente influenciable. Más bien, estas palabras surgieron de un veterano experimentado, alguien que había sido testigo de innumerables agonías y muertes atroces. Y estas palabras surgieron como resultado de los eventos relacionados con el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús, fusionados en un testimonio extremadamente convincente. En primer lugar, es importante destacar la respuesta de Jesús ante la injusticia que sufrió a manos de sus propios compatriotas durante su arresto y juicio. El centurión que supervisaba la crucifixión no era ajeno a las numerosas ejecuciones que había presenciado en el pasado. Podemos preguntarnos si la reacción de Jesús ante el tormento infligido por este centurión y sus hombres influyó en su declaración. Es apropiado considerar la dignidad con la que Jesús enfrentó a la turba enardecida que exigía la liberación de Barrabás en su lugar. Después de ser azotado, Jesús fue entregado a los soldados para ser crucificado. Sin embargo, su preocupación no estaba centrada en su propia liberación, sino en el perdón. El acto de clemencia de Jesús hacia aquellos que lo rechazaron y hacia los soldados que lo crucificaron, incluyendo a este centurión, se resume en sus conmovedoras palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta oración refleja la compasión y la gracia de Jesús incluso en medio de su sufrimiento y persecución. Muestra su deseo de perdón para aquellos que estaban llevando a cabo actos injustos en su contra, y podría haber dejado una impresión duradera en el centurión y en todos los que fueron testigos de su crucifixión. El hecho de que el centurión confesara que Jesús era el hijo de Dios es significativo, ya que los romanos adoraban a una serie de dioses y diosas, y la declaración de que alguien era el hijo de Dios tenía un significado especial en ese contexto. Esta confesión puede haber llevado al centurión a cuestionar su propio sistema de creencias y a considerar la posibilidad de que Jesús fuera quien afirmaba ser. La declaración del centurión no solo atestigua la inocencia de Jesús, sino que también reconoce su divinidad. Este testimonio, dado por un testigo imparcial y experimentado en cuestiones de muerte y ejecución, agrega peso y credibilidad a la afirmación de que Jesús era el hijo de Dios. En sexto lugar, muchas mujeres piadosas observaron desde lejos. Mateo 27, 55-56 menciona que, entre las personas que estaban observando la crucifixión de Jesús desde lejos, se encontraban muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y lo habían servido. Entre ellas se mencionan a María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas mujeres habían estado junto a Jesús durante su ministerio terrenal y lo habían seguido de cerca. Ahora, en su momento de sufrimiento y muerte en la cruz, no lo abandonaron. Su lealtad y amor por Jesús las llevaron a permanecer cerca de él, aunque estaban impotentes para detener su sufrimiento. Este testimonio de las mujeres piadosas destaca el importante papel que las mujeres desempeñaron en el ministerio de Jesús y en su vida. A menudo se las pasaba por alto en la sociedad de su época, pero su presencia y fidelidad en la crucifixión de Jesús son recordatorios poderosos de su compromiso con él y su mensaje. Estas mujeres no solo eran testigos de la crucifixión, sino que también fueron las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, como se relata en los evangelios. Su papel en la historia de la fe es fundamental y su presencia en la crucifixión es un testimonio conmovedor de su devoción a Jesús. Por último, el cuerpo de Jesús fue preparado para el sepulcro. Después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Consejo Supremo Judío, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato concedió la solicitud y José, junto con Nicodemo, un fariseo que había visitado a Jesús de noche en el pasado, prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura. Envolvieron el cuerpo de Jesús en un lienzo limpio y lo colocaron en un sepulcro nuevo que José había excavado en la roca. Este sepulcro estaba cerca del lugar de la crucifixión, y lo sellaron con una gran piedra y lo custodiaron para evitar cualquier interferencia. Este acto de preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura fue un acto de amor y reverencia hacia él. Aunque Jesús había muerto en una cruz como un criminal, José y Nicodemo lo trataron con dignidad y respeto en su muerte. Además, este acto de amor y cuidado anticipó la esperanza de la resurrección, aunque los discípulos aún no lo entendieran completamente. La sepultura de Jesús en un sepulcro nuevo también cumplió con las Escrituras, ya que Isaías capítulo 53, versículo 9 profetizó que el Mesías sería sepultado con los ricos en su muerte. Aunque Jesús no tenía una tumba propia, su cuerpo fue colocado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico, lo que cumplió esta profecía. La sepultura de Jesús marcó el final de su vida terrenal y preparó el escenario para su gloriosa resurrección al tercer día. En resumen, después de la muerte de Jesús en la cruz, ocurrieron una serie de eventos sobrenaturales y significativos que conmovieron a la tierra y a las personas que fueron testigos de ellos. Estos eventos incluyeron un fuerte terremoto, la apertura de tumbas y la resurrección de santos, el rasgado del velo del templo, la oscuridad que cubrió la tierra, la confesión del centurión sobre Jesús como el Hijo de Dios. Cada uno de estos eventos tiene su propio significado y contribuye a la comprensión de la importancia de la crucifixión de Jesús y su impacto en la historia de la redención. Gracias por ver este video y explorar estos eventos sobrenaturales que siguieron a la muerte de Jesús en la cruz. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a que lo compartas y te suscribas a nuestro canal para más videos relacionados con la fe y la espiritualidad. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en la sección de comentarios y estaremos encantados de responderte. Que tengas un día bendecido y lleno de paz.